No forma parte del grupo que anteayer violó a la chica de la fábrica. He podido comprobarlo porque parece ser que él trabaja en un tugurio del barrio chino. El dueño me aseguró que estuvo toda la noche sirviendo y luego se acostó en un camastro que tiene en el almacén. Pero estoy seguro de que es un encubridor de esa pandilla. Y si no ha delinquido, puede hacerlo en cualquier momento. Sin embargo, yo solo por suposiciones no puedo entregarlo al tribunal de menores. Ha estudiado dos cursos de book. Yo estaba orgulloso de poderle dar una carrera. Pero de pronto se torció. Se lo pongo aquí. Para mí no, gracias. Empezó a llegar tarde, a contestar con palabrotas. Y luego resulta que es amigo de una banda de delincuentes. Déjelo de mi cuenta. Lo ataré muy corto. ¿Hasta cuándo tiene que durar este fascismo tuyo? ¿No te diste cuenta de que ya era un hombre? ¿Un hombre? Sí, un hombre. Con las mismas necesidades que tú. ¿Para cuándo dejabas el darme una educación sexual adecuada? ¿Por qué no me llevaste a una noche de la mano a que me iniciara con una puta...? Como vuelvas a pegarme como un bestia, no me verás nunca más. Déjalo. Vayamos fuera. Zona, ¿verdad? ¡Vamos! 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 La captación para su padre. ¡Qué guapo soy! ¡Sí! ¡Mierda! ¿Estarás contenta con una cartilla de ahorro? Sí, eres muy bueno. ¡Vamos! ¡Mira, mira cómo le pensó un lado! ¡Qué bonita! ¡Vaya par de tetas! ¡Son más bonitas que su barba! ¡Esas tetas son demasiado para un tío solo! ¡Gamberros! ¡Sin vergüenzas! ¡Os voy a dar! ¿Le ha feito, jovencito? Déjales, Pepe. Son capaces de cualquier cosa. ¡Vaya par de tetas! Gobernador, me gustaría ser. Ya os daría yo. ¡Echufao! ¡Maldita seas! Pepe, vamos. No se puede ir por la calle ya. ¡Rubiales! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! Ya tenemos cena. ¡Hola! ¿Te has soltado tu papá? ¡Va a tomar por saco mi papá! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Venga! ¡Mira para el cocido! ¡Vaya banquete! ¡Vaya banquete!